Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Pumovil En el día de hoy os traigo una partida bastante interesante, estoy seguro que la disfrutaréis Pero antes de nada quiero comentaros una cosilla Y es que como sabéis hay mucha gente que el juego de Pumovil no le acaba de correr del todo bien, del todo fluido En muchas ocasiones hay gente que tiene dispositivos pues bueno, que ajustean un poquito para este tipo de videojuegos Y pues a lo mejor hay una nueva actualización y no puede instalarla porque no tienen espacio O a lo mejor el móvil no tiene suficiente rendimiento Y en el día de hoy chicos os vengo a traer una solución para este tipo de casos Hay una aplicación que se llama NoxCleaner que nos ayuda muchísimo a limpiar nuestro dispositivo A mejorar el rendimiento y por lo tanto pues a mejorar el rendimiento de los videojuegos Para descargarla sencillamente lo que tenemos que hacer pues es ir a la Play Store, de acuerdo Como cualquier otra aplicación, buscamos NoxCleaner, nos sale aquí ya directamente De acuerdo, como veis NoxCleaner, limpiador, amplificador y optimizador de dispositivo Le damos a instalar Como veis tiene una puntuación de 4.8 por lo tanto es una buena aplicación, de acuerdo Yo la tengo con 5 estrellitas porque la probé en otros dispositivos Así que si la probáis y tal y os gusta pues también os animo a que la puntuéis Está bien puntuar las aplicaciones Vamos a abrirla chicos y os voy a enseñar como funciona exactamente, de acuerdo Le damos acceso, como cualquier otra aplicación y ahora veremos como funciona NoxCleaner Vale, estamos ya en NoxCleaner, vamos a escanear, vale Tenemos que abrir el permiso, de acuerdo Nos dice como tenemos que hacerlo, muy, 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 muy sencillo De acuerdo, vamos a buscar la aplicación de NoxCleaner Ahí estamos y permitir seguimiento de uso, de acuerdo Eh, limpieza móvil, nos pone 5.5 GB recomendado Limpiar caché, desintelar residuos, anuncios de basura, paquete de instalador inútil Vamos a limpiar todo eso, como veis desaparecen esos 5 GB de nuestro dispositivo Lo cual está muy, pero que muy bien, eh 5.5, o sea es un montón Y bueno, pues tenemos ya la limpieza exitosa, como estamos viendo Entonces podemos mejorar la velocidad de memoria, de acuerdo Aquí podríamos, eh, acelerar todas estas aplicaciones que nos están consumiendo También tenemos funciones comunes, como por ejemplo Hay un limpiador específico de Whatsapp Si tenéis el Whatsapp pues muy lleno, también de Line, de WeChat, de acuerdo Eh, hay bastantes cositas a tener en cuenta también Si nuestra CPU, por ejemplo, tiene una temperatura muy alta Pues a partir de aquí también se puede, se puede bajar Ahora nos dice que no hace falta bajar la temperatura Que, eh, está, está, está ok Así que como veis chicos, básicamente nos, nos ayuda a mejorar el rendimiento de nuestro dispositivo Y si pues no estáis acostumbrados o vuestro dispositivo no tiene estas funciones predeterminadas Y tal, eh, es posible que tengáis el dispositivo lleno de basura De, de archivos que no necesitáis Eh, de aplicaciones en segundo plano Bueno, pues básicamente lo que hace, como os digo Es mejorar el rendimiento del dispositivo Y mejorar al final la experiencia de juego Eh, en, en cualquier videojuego Que es lo que a nosotros nos interesa Así que bueno, si queréis instalaros la aplicación Que sepáis que tenéis el link aquí abajo En la descripción, ¿vale? Y sencillamente era enseñaros esto Ahora sí ya chicos, os dejo con la partidita Dale, 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 dale Buena, buena, bien Bien Perfecto, vale Voy al otro Vale, para abajo Vale Vale, no la he visto, hola No queda nadie aquí, tío No, nos tienen miedo ¿Han visto cómo hemos quedado en la... Sí Dicen, hostia, este es el equipo de la Crew Challenge ese que revinta Hay gente, hay gente ¿Veis alguno por algún número? No En el edificio este Pero no sé en qué planta ¡Ojo! Buah, se va a llevar un escopetazo que va a flipar Pone todas las armas y tengo dos escopetas ¡Madre mía la cara! ¿Cómo no tengo? ¿Cómo que no tengo? Bueno, top 25 ya, ¿eh? Muy bien, chicos Bien jugado No tengo ni una... Ahora Sí En la casa azul esa de delante del hospital he visto cómo se metía un tío, ¿eh? Estamos fuera, ¿eh? Sí Bueno, hay una parte del hospital que está dentro Es imposible, tío No, no, no Tranquilos Voy a rushear al de la casa esta ¿En serio? Sí ¿Cómo te vienes arriba? A Mark Necesito matar a alguien Ya, yo tampoco llevo ni nada Aquí le doy Pues venga, rushear, vámonos ¿Cuál? Aquí, en esta Buah Cuando vea los pasos en el radar va a flipar este tío Dice, hostia Me vienen y 40.000 personas La que se me viene encima Aquí no hay nadie Qué buena vista, Mark He visto cómo entrabas, habrá ido ya Pero estaba, en serio Y va de verde Bueno, verde como amarillo Bueno, bueno Así yo también sé ser valiente Vamos, ahí, bueno, ahí Vale, sí Volvemos a estar fuera del círculo, ¿eh? Vamos Vamos Venga, vámonos Mira, ahí veo Ahí el drop ese Sí, de hecho va gente para el airdrop De Vilso Miria, lujo una mirilla, ¿eh? La verdad Disparos Que se maten Hay pasos Creo que no Somos nosotros, ¿no? Soy el rey de las UCI, ese, madre mía Gente ¿Dónde? Gente, 200 Sí, los veo Arriba y abajo Primera planta Ah, 200 Hostia, estaba disparando a otros Yo Ah Hostia Pero no ha quedado Rusheo Vámonos Vale, me voy a rushear Vámonos Hay uno no ha quedado en la parte de arriba He visto uno en la planta de abajo Que está vivo Pero bueno, que estaba saliendo ¿Dónde vas? Vale Vale, perfecto No caigues Están jamás en casa Pasos, pasos Sí Es que hay uno Este está afuera del círculo La zona Hay uno en esta casa, ¿eh? ¿Tío? Arriba en el balcón Sí, está arriba Lo he tirado Lo he tirado Vale Y se va a morir porque Está afuera ¿Fuera? Vámonos Voy a buscar un arma Tío, a ver si encuentro Soy el peor tío Tirando granadas De verdad Están en medio de la nada, tú Hostia, Mar ¿Te he dado a ti? No, no, no Pero me ha quedado Con la oreja pitándome No me ha dado, pero Vale, vámonos ¿Quién ha tirado la hel... Yo no Están aquí, están aquí ¿Dónde estoy yo? Me acaba de ver Por atrás Madre mía ¿Dónde están, tío? Necesito un potilín Vale Nada Tengo Me va a pillar la zona Me han visto ¿Dónde? ¿Dónde dispara, tío? ¿Ahí? Si está afuera Ahí, está en el azul En el azul Cuarto Que no sé ¿Cuántos quedan? Pues dos Dos Estarán las casas Eh, cruzamos, tío ¿O qué? Vamos a cruzar la casa Están ahí al drop, están ahí al drop En el drop A la derecha del drop Míralo Me han acabado Vale El otro La ventana, arriba La ventana La ventana de las dos casas grises Vale, lo veo Lo veo Buenísimo Bien Bien, bien Me voy aquí ¡Suscríbete al canal!